La crisis económica está afectando seriamente al gobierno municipal y se está reflejando en otras áreas porque incluso no tienen el recurso para comprar productos de limpieza para la Plaza del Sol, lo cual está causando una mala imagen ante la gente que diariamente acude a las oficinas gubernamentales que se tienen dentro de este mercado de artesanías, además de la impresión que se llevan los turistas extranjeros. Por su parte, el encargado de la Plaza, Manuel Quijano, reconoció abiertamente que se carecen de recursos públicos y ante las inconformidades de los directores de oficina, dijo que sean solidarios y colaboren para limpiar su propio espacio. La verdad, yo sé que hay inconformidades dentro de las direcciones municipales, ellos deben entender la cuestión o la situación que estamos pasando. Por medio de la dirección de aquí y la administración, les hemos mandado oficios en donde también ellos deberían entender y colaborar en esta cuestión. En totalidad, no hay la limpieza general, por el escaso de los productos que necesitamos, que son cloro, fabuloso, pero sí les están haciendo la limpieza, que es barrerlas o sacar la basura. Pues en esta cuestión, nosotros estamos en las oficinas municipales, estamos en apoyo, porque a la intendencia también carecemos de intendentes, no tenemos poco personal para la intendencia aquí de toda la plaza. Estamos en plática ahorita con cada director para ver si dentro del POA, de cada dirección, ellos saquen una parte para que también nos puedan apoyar en esta administración. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes Fernando Mis. Gracias.